¡Durísimo! Así está el invitado de hoy, porque es considerado uno de los raperos más importantes cuando se habla de rap. Y porque cuando decimos raperos, tú sabes que ahora hay como una mezcolanza de estilo, que si reggaetonero, que si raperos, que si arrembilleros, que si traperos, pero no, cuando hablamos de música urbana, mi invitado de esta noche se especializa en rap. ¡Dale la bienvenida al durísimo Chino Nino! Yo, yo, corillo, ruido. No, no, tienen que estar activos con Chino Nino. ¡Chino Nino! Ya tengo un aplauso por aquí para esta señora. Chino, bienvenido a Mikey Backstage Podcast. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay, Mikey? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que hay? Gracias por invitarme, papi. ¡Durísimo! Gracias, que tú me invitaste desde la semana pasada. Que mucha gente se cree que tenga eso claro. Que tú escuchaste el IPI. Y te tiré rápido. Y sí, que me estoy copiando. No, no, que tú y... De mi pana. No, 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 tú y Consul, yo sé que me tiraron. Y ese es mi otro hermano, sí, rapidito. Y él y tú. Gracias por eso. Mucha gente dice que nada, que por eso es que... Sí, no, por la controversia que se formó. Ahora quieren... No, 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 ya le había tirado a Chino Nino. Y escuchen bien, Chino me dijo antes de este podcast, me dijo, Mikey, ¿sabes qué? Puedes preguntar lo que tú quieras. No me puso límites. No me dijo, Mikey, no me hagas preguntas sobre esto, sino que vamos a preguntar lo que es. Yo creo que lo que la gente quiere saber. Chino Nino, ¿cómo arranca su carrera musical? ¿Cómo fue ese primer... Esa primera magia que surgió en ti? Cuando te diste cuenta que tenías talento o cuando... No talento, como que cuando te diste cuenta que querías arrancar realmente dentro de esto tan sabroso que llamamos música urbana. Eh, diablo, hace tiempo, hace mucho tiempo. No, viste, por la influencia de mi familia, yo crecí con mucha música, mi padre era DJ, mis tíos eran DJ, todo el mundo, tú sabes, yo crecí con mucha música y... Y aprendí a apreciar la música de todos lados, tú sabes, de todos los estilos y crecí con muchos estilos de música. Pues, también la percusión, este... Y pues, no sé... Vienes de Loíza, vienes de Loíza. Yo soy del área este, yo sí, yo me crié en Carolina y después, intermedia, me mudé para Río Grande, de Río Grande pasé para Loíza. O sea, eso, básicamente yo soy del área este, eso es lo que yo represento, el área este, tú sabes. Carolina, Loíza, Río Grande, Canóvana, toda esa área. ¿Qué edad tú tenías? Ajá, ajá. Bueno, no te sé decir una edad así específica, pero bien de chamaquito, pues yo sí, oyendo a Vico, me acuerdo cuando Vico sacó Sin Pena, este, y también me acuerdo cuando MC Baze saqué, que yo lo menciono y mucha gente no sabe quién es, que yo lo menciono en el EP, MC Baze, cuando salió MC Baze con Sin Compasión, MC Baze era un MC de Carolina, MC Baze en realidad fue la primera representación de rap de Carolina, tú sabes. Y la canción que él en realidad pegó así, que la gente sabe, se llamaba Sin Compasión, que era como que la tiradera a Sin Pena, esa era como que, y en realidad, tú sabes, Vico mismo te puede decir, MC Baze era como que el único rapero consentido que podía tirarle a Vico, porque para ese tiempo, como Vico fue el que empezó todo, había mucho zángano tirándole a Vico, yo me acuerdo cuando yo conocí a Vico, yo soy tan fanático de Vico, cabrón. Eres más fanático que yo. Oye, yo soy tan fanático de Vico que cuando yo lo conocí, él me estaba contando, ha hecho mucha gente me tiraba, que si esto, había un loco de Luquillo que decía, el rap, a huele bicho, y yo le digo, maricón, cabrón, porque así era que decía la canción, y él se sorprendió, él dijo, diablo, cabrón, tú sí, y yo, ha hecho cabrón, yo era bien fanático tuyo. Pero de esa gente que tiraban cosas clandestinas, así, pues ese chamaco, yo me acordaba de la canción y Vico de Vico, se reí, ¿entiendes? Pero MC Baze era como una, una inspiración para mí, porque él también era, usaba el Spanglish, usaba Scratcheo, con sonidos en español, de Eddie Santiago, usaba lo de, Eddie Santiago de Lluvia, cuando Eddie Santiago decía, seguimos, pues DJ Joel, el de Dinoise, era el que, era el DJ de Ellie, DJ Pito, eran los DJs de MC Baze, y lo que me gustaba de MC Baze, fue que MC Baze, fue el primer rapero, que yo, y que hizo un featuring, tú sabes, que nadie hacía featuring, en aquel entonces, y él hizo un featuring, de una canción, mucha gente no sabe de esa canción, él hizo una canción, se llamaba La Gallorfa, y era un featuring, con dos chamacos de acá, de la escuela aquí, de La Coda, tú sabes, y también hizo un maleanteo, me acuerdo, este, tú sabes, que para mí, eso era como que, era bien adelantado, y decía, este tipo está bien adelantado, el Spanglish, y toda esa mierda, entonces, de ahí, pues yo, esas fueron las inspiraciones, Bico, MC Baze, de ahí, después salió, Rubén DJ, este, nada, y, tú estabas absorbiendo, tú estabas absorbiendo, todo esto, porque lo que pasa, era que yo emulaba mucho, a los raperos americanos, y yo trataba, yo decía, para el disparate, y mierda, tú me entiendes, y como que, pero luego, cuando me di cuenta, como que, sabes, esto, como que, en español, pues hice el intento, tú sabes, y, me di cuenta, como que, sabes, era algo que ya, estaba en mi sangre, tú sabes, era como que, lo descubrí, como que, espérate, esto es para mí. ¿Y no te acuerdas, qué edad tenía? Yo diría, como, 12, por ahí. Y a rayos, ¿y no te acuerdas, cuál fue esa primera canción, que Chinonino, este, escribió, y, y si la, si la cantó en la escuela, o, o, cómo fue la vuelta. Decía, yo soy el maestro, maestro de todo, te lo voy, decía algo así, yo soy el maestro, maestro de todo, te lo voy, pero si me oye maestro, me dice, diablo, cabrón. Pero decía algo así, no, yo me acuerdo, que era de las primeras, que yo hice, que decía así, y, ya hablo, mano, de esas de las primeras, pero de las que, eh, cómo era que decía, yo tenía una, la que pegó en, en el área, tú sabes, cuando yo, cuando yo estudiaba en Río Grande, y todo eso, a mí me conocía, en tu zona, en Loíza, y en Río Grande, a mí me decían mestizo, el mestizo, y mucha gente decía, el mestizo de Loíza, porque yo me pasaba siempre en Loíza, cuando yo vivía en Río Grande, yo siempre hangueaba en Loíza, cuando yo me mudé de Carolina, a Río Grande, pues yo siempre hangueaba en Loíza, porque, Río Grande no me gustaba, en verdad, era como que, para ese tiempo, a mí no me gustaba, y era como que, Loíza, era más, era como que, me acordaba más a Carolina, y siempre estaba ahí, y me gustaba como que, te gustaba la candela de Loíza, pero, de ahí, de ahí, yo, cuando era mestizo, yo tenía una canción, que decía, como era, el súper, el súper, el creador, de la fiesta, rimador, añade, la fiesta, este, yo no sé qué quiero decir, fumador de los blones, porque hablo malo, me sale los cojones, me gusta, me encanta, expresarme esa manera, tengo más rimas que comida, en la nevera, espera, también, utensilios de cocina, mi pueblo natal, la ciudad de Carolina, pero, no es donde eres, sino, en donde está, el cierre contrincante, como en el alcatraz, eso es bien viejo, bien viejo. Pilla rayo, tú, tú, tú crees que esa fue la primera canción, que tú, no, esa fue la primera, que yo, que como que, se dio, que yo regué por ahí, y, y tú sabes, como que la, la gente se pegó, cabrón, en el área mío, en la escuela, cuando yo estuve a ver la, cuando estaba en la Jai de Río Grande, ¿con quién fue la primera persona? Se regó el Loís, sabía el cabrón. Para que esa canción se regara, tuviste que haberla grabado, y, ¿con quién fue que la grabaste? ¿Y cómo fue la vuelta? Esa, esa yo la grabé, yo mismo, con el equipo mío de DJ, y esa mierda, pero, mi primera pista, que, que me hicieron así un DJ, fue DJ Adam, la primera pista que a mí me hicieron, fue DJ Adam, hice una pista como por 15 pesos, algo así, 20 pesos. Oye, down break, 15 dólares. Sí. Porque tú sabes que a veces en el género, decimos 15 pesos, y nos referimos a 150, o a mil. Adam cogió a los chamaquitos, decía, mira papi, 20 pesos, 25, y le hacía pista a la gente, y papá. No, grababa 5 chamaquitos diarios a 20 pesos. Entonces a mí, él me la hizo más barata, porque yo le dije cómo hacerla, dije, mira, vas a coger, y yo traje los discos, y tú le dije, mira, vas a ampliar esto, y en el coro vas a poner, pregúntale para que tú, y me decía, papá, papá, siempre hablamos de eso cuando nos vemos. Y a rayo, o sea, escuchen bien, le dejaban la pista más barata a Chinonino, porque él le decía, cómo entonces hacer la pista al productor. Yo le traía los discos, incluso, mira, Adam tiene unos discos míos que nunca me devolvió. ¿Qué? De James Brown. Ay, de James Brown. Sí. O sea, que ya tú ibas con eso en la mente, voy a cogerle a James Brown, a este minuto, voy a sacar este sampleo, porque ahí es que ellos quiero zumbar. Para los chamaquitos que no saben quién es James Brown, el, el, el chamaco que hizo la, el chamaco que murió hace poco, what's his name, Pluto? El de, el de Wakanda, el, el que murió ahora. Él hizo la, él hizo la película de James Brown, para que se la recomiendo. James Brown, James Brown es, eh, un cantante que, o sea, él es la influencia más grande de hip hop, o sea, todos los discos de hip hop, los discos que más han se ampliado de hip hop son los de James Brown. Durísimo. ¿Qué pasa después de ahí? Es el papá del funk. Chino. El papá. ¿Qué pasa después de ahí? Después de ahí, tú dices, cuando vivía acá en, cuando me mudó. hiciste la primera pista. Sí. ¿Cómo entonces empieza, comienza a enamorarse del género urbano? Este, sí, este, yo hacía, sí, yo hacía party en la, en la high, hacía party. Ah, y la empezaron a contratar. Sí, me acuerdo que, yo gané, en la high yo gané un concurso de hacer una canción de no a las drogas, y tú te ganabas chavo, cabrón. Así yo fui a, ganamos 50 pesos, y después de ahí arrancamos para Montedatillo, cabrón, a comprar foquita. y después nosotros los diálogos estamos gastando estos chavos en drogas, cabrón. Competiste en un, en un concurso. Sí, en la high, en la high. De high. Y gané, está cabrón. Dile a no a las drogas, y se ponen la capilla. Y gané el día de hasta cabrón, malo. Está cabrón. Ok. Eso eran los tiempos del foca. Para ese tiempo, ese era el, ese era el pasto más cabrón que había. Sí, especifica lo que es foca, porque tú sabes que el lenguaje de nosotros, el lenguaje de nosotros, no todo el mundo lo entiende. eso era el foca, y después el conejito atrás, la gente sabe. Ok, exacto. Pero no, pero explícalo, chino, porque no todo el mundo entiende aquí ahora mismo en el live. No, que el foquita antes, pues le ponía, cuando le ponían los sellos, le ponían animalitos y cosas así. Exacto. Superhéroes también. Y el foca era bien, muy popular. después que te fuiste a capear una bolsa de diez, con los chavos que te ganaste. Ah, pa, que, ok, después que hiciste esa vuelta, ¿qué pasó con Chinonino? ¿Cómo conoces a Tego? Porque mucha gente está preguntando. de ahí, Dacho, no, después de ahí, Dacho, yo vio con cojo, ¿sabes? O sea, yo estaba en la calle, haciendo mis loqueras, terminó la high, ahí se jodió todo, este, me envolví en cabrón en la calle, este, ok, ok, pausa. Cuando tú dices, me envolví bien cabrón en la calle, Chinonino, tiraba su saquito, estaba en la calle, como la gente era en la calle, ¿cómo era la vuelta? Empecé con el saquito, ok, y después, estaba rodeando, ok, y después, ya no tenía que hacer muchas cosas, no, no, pero, no, no, pero haciendo, tú sabes, las cosas que uno hace, pero, el problema, parte de tu vida y tu trayectoria, sí, el problema fue que, yo cogí un vicio de heroína, vendiendo heroína, entiende, y, y cogí un vacilón, porque, en lo hice, había una fiebre de fumar el pasto, le decían los 15, y tú fumabas pasto, y ya, o sea, el pasto ya llega a un nivel que ya no, o sea, para aquel tiempo, no hace nada, ese pasto, pues, para aquel tiempo, pues, no era tan fuerte como el de ahora, entonces, pues, nosotros, para darle más torque, le echábamos un poquito de heroína, y le decían 15, porque los 10 pesos de esto, y los 5 de la bolsita, entonces, pues, le decían así, entonces, pues, ya se había pegado la fiebre, a los 15, a los 15, a los 15, todos los días, ¿por lo era? Sí, a los 15, entonces llega un momento donde ya eso, no bregaba, y me envolví, caí en las drogas, y eso era como a los 17 a 18, y ya como a los, este, mami, creo que fue a los, a los 20 fue que me mandó para allá afuera, o a los, no me acuerdo si fue a los de 18 a los 20, que me mandó para allá afuera, cuando fui para allá afuera, ¿sabes? para tratar de hacer las cosas bien, y eso, pues, fue peor, y estaba saltando, haciendo lo que eras, y mierda, caí preso, y pues, cuando, ¿cuánto tiempo chino estuviste preso? Estuve, como, casi dos años preso, era un año, pero, ¿sabes? trasladándome, y cosas así, pues fueron como dos años, ok, este, ¿ya eras chino nino? ¿o todavía? No, no, ahí yo era mentizo todavía, este, pero sí, a mí me han dicho chino toda la vida, chino siempre, porque a mi país le decían, a mi país le decían chino, ah, ok, sí, que es un nombre de herencia, porque cuando yo empecé a cantar, yo no me quería llamar chino MC, o MC chino, tú me entiendes, para mí eso era una mierda, yo buscaba como que nombre, entonces después, yo me había puesto en mestizo, y después cuando me puse mestizo, ya la gente lo adoptó como el mestizo de Loíza, decían el mestizo, el mestizo de Loíza, el mestizo, y pues sí, no me quería poner chino, entonces, lo de Chinonino, está buena esta historia, está buena, sí, lo de Chinonino fue, lo de Chinonino fue, cuando yo grabé la canción que te dije, que se pegó en mi área, y eso, la del super extrafón creador de esa canción, el día que yo la fui grabar, yo tenía un pana mío de Frank, que me seguía jodiendo en el oído, y me decía, Chinonino, Chinonino, Nino, Nino, Chinonino, Chinonino, Nino, Nino, ¿verdad? ha hecho cabrón, y el cabrón como se le quedó, y cabrón a mí se me quedó pegado, escribiendo lírica, y yo dije, diablo como que no sé por qué carajo, esa vocecita así, entonces como que también, yo decía, diablo que cojones, y lo dejé así, lo dejé así, y caían las canciones, y yo decía, diablo se oye como que con estilo, como que Chinonino, Nino Brown, como que bien hijeputa, ¿tú me entiendes? Yo como que Nino, N.Y., Nueva York, como que va, va, y la, ¿sabes? Como que muchas cosas caen con eso, ¿tú me entiendes? Y yo como que, diablo que es, y lo dejé así, ¿entiendes? Y también incluso, cuando ese día que me estaba oyendo, yo añadí eso a la canción, cuando estábamos grabándolo, de Chinonino, Chinon, porque ya en esa canción, ya yo estaba escribiendo, que yo era chino, ¿entiendes? Yo ya yo estaba escribiendo, no escribía lo de mestizo mucho, como que le estaba bajando eso, y también había salido el grupo ese de México, que se llamaba Mestizo, Ok, y como que te despompeaste full de esa idea del mestizo. Sí, Están escribiendo, para los que están ahora mismo live, disfrutando con nosotros, de vez en cuando estoy leyéndolo, no quiero sacar a Chinon de esta historia durísima, que está, que está narrando, así que ya mismo voy con ustedes. Entonces, Chinonino fue él, Chinonino, Nino, y se quedó la mente, y ahí empezaste, ajá. Entonces, cuando yo, cuando salgo de preso, coincido con un pana mío que, que es de la vieja escuela, ellos hacían conciertos aquí, y yo era siempre fanático de ellos, cuando, o sea, yo lo conocí, cuando yo estaba en bici de eso, antes de caer preso, pues, yo conozco a este tipo, y yo no podía creer, ellos se llaman Latin Empire, es que quizás tú no. Eso sí, o no? Este grupo era para el tiempo de Vicosito, cuando se hacían los conciertos de rap aquí, ellos venían mucho, porque ellos pegaron unos temas, ellos pegaron unos, dos temas, uno era Puerto Rican and Proud, Puerto Rican and Proud, entonces también pegaron otra, que se llamaba Así es la vida, así es la vida, like a jack in the box, entonces, ellos se vestían, tú sabes que estaba, había los grupos África Bambata, que se ponían las camisas, y los collares de África, pues, estos cabrones se ponían en collares, con las banderas de Puerto Rico, y era, más o menos, esa influencia de África Bambata, ellos eran bien Nueva York, pero representando al Boricua, siempre, un boricuevo cabrón, un boricuevo cabrón, un boricuevo cabrón, un boricuevo cabrón, esos son mis hermanos, entonces, cuando yo los conocí, diablo cabrón, yo era papi, yo iba a todos los conciertos de X100, cuando ustedes iban allá, pam, pam, y yo les digo, papi, y esta fue la, de las primeras, las únicas veces, que yo me vi, como que un chamaquito de estos, que quiere como que, y yo le dije, mira yo le meto, y le dije, mira yo le meto, pero después yo dije, diablo, como que yo no quiero, a lo mejor va a querer, que yo soy una mierda, o algo, y él me escuchó, yo le tiré algo, y él me dijo, diablo, tú le metes bien cabrón, que sigue esto, papá, nunca lo volví a ver otra vez, pero cuando salí de preso, pues, lo logré conseguir, y, y yo me acuerdo, le estaba tirando por el teléfono, y él me decía, y él me estaba pichando, porque decía, diablo, yo creía que tú eras un charro, de estos chamaquitos, porque él le tiraba a mucha gente, para allá, Y cuando yo le di más infomeras, el chamaquito, está chudida, entonces, de ahí, ¿no te acuerdas, qué canción tú le cantaste en ese momento? No, no recuerdo, de ahí no te acuerdas, pero lo que te iba a decir, es que, como yo era fanático, tú sabes, a la misma vez, él me ayudó, porque como él estaba en Nueva York, yo había salido de preso, y yo decía, yo no sabía a quién llegarle, ¿por dónde comienzo? Exacto, para meterle, y conexiones, porque eso es Nueva York, yo no sé, ¿entiendes? Específicamente, ¿en qué parte de New York? El Bronx, donde nació el hip hop. Ok, es un buen detalle, yo sé que mucha gente, ¡acho con razón! Mira, entonces, pues, pues, este pana, pues, él viene y me presenta, él viene y dice, sí, yo sé de gente, entonces, de ahí yo conocí a, otra gente que rapeaban en Nueva York, este, dominicano, este, y conocí a Prieto Valdés, yo lo conocí en Nueva York. Ese era el que cantaba con polaco. Prieto Valdés lo conocí en Nueva York, él me conocía, no sé si te acuerdas de Enemigo, uno que cantaba antes, de Enemigo, claro, ese es mi hermano también. No recuerdo qué canción cantaba, pero Enemigo estaba para ese tiempo, el Prieto Valdés. Pruebo con una canción, ¿Quién tú, qué tú quieres, cómo lo quieres, era como un bounce. Un bounceito. Sí, ese es mi hermanito, y entonces, pues, él me presentó, él tenía un corillito que rapeaban en español, se llamaban Los Veteranos. Entonces, estaban un par de chamacos así que rapeaban, entonces, pues, hacían la rueda ahí. Y me dijeron, mera, este es el corillo, si quieren meter. Entonces, era bufeado porque era gente como yo, que vivieron, o sea, que eran de allá. Yo era más de acá de PR, pero ellos habían vivido en PR, y sabía, y era como que, pan, ahí yo fui metiéndole con ellos. Entonces, el pan a mi enemigo, pues, ahí, él me presenta, ahí, de ahí, me presenta a un abogado, que con ese fue que yo empecé a bregar. Entonces, cuando yo hago, yo hago, yo estaba recortando, viviendo de barbero, o sea, pasa el tiempo, yo estoy, yo todo este tiempo estoy viviendo de barbero, porque cuando yo salí de preso, pues, esa era tu fuente principal, yo vivía de eso. De ingreso, ok. Entonces, pues, cuando, o sea, pasan par de años, y yo estoy montando mi música, toda la pendeja, ya, como en eso era, 2000, 2003, 2004, que empecé a montar, pues, ese pan a mi enemigo, me ayudó a conectarme con gente, y mierda, más, yo siempre venía aquí, hacía mis cositas, y eso, entiende, y, y pues, yo vine, y decidí, cuando, sabes, cuando estaba en la barbero, yo dije, coño, mira, yo estaba lo de los CD, los mixtes, y toda la mierda, yo dije, mira, espérate, pero, yo voy a hacerle unas par de copias, y las riego en PR, o las voy a regalar en PR, y pongo mi número, y pues, que si me llamas alguien, ¿sabes? como, así era que se hacía, claro, claro, y con tu número, ¿sabes? yo no le dije a nadie, que, o sea, yo para buscar un featuring, ni nada de esa mierda, yo hice un CD, yo vine, hice el CD, lo grabé en el estudio, pagué las horas, toda la mierda, y no dependiste de nadie, lo hiciste tú mismo, de nadie, hice mil quinientas copias, entonces, de esas mil quinientas copias, zumbé, creo que fueron, mil dos, para acá, para PR, y la regué para acá, para el área este, mire, le dieron mucha chomera, pues, la regué para, o sea, área metro, obviamente, ellos lo iban a hacer, y para bajar, lo pesas de área para allá, ha hecho papi, me acuerdo que un pana mío, que murió, este, que organizaba eventos, en Nueva York, en SOB, Sound of Brazil, que es como que uno de los sitios, más cabrones, de cantantes underground, muchos van allá, y mucha gente ha cantado, ahí es un sitio bien bufiado, y él era, él fue el primero, que organizó eventos ahí, ahí fue que empezó, no sé si has oído, de Joel Ortiz, el rapero ese, que estaba firmado con Doctor Drake, sí, pues, de ahí, yo me acuerdo, yo conozco a Joel Ortiz, de cuando él hacía, cuando ha hecho ese cabrón, y ahora está con M&M, el cabrón es un duro, es una bestia, y de los primeros, en representarlo, no de los, yo diría, no de los primeros, pero, es de los borigua, que está ahora mismo, dando la cara, de los que son así, de lo que hizo Big Pong, así sabe, de esa talla, así de bien cabrona, y ahí en ese sitio, ese pana mío, que organizaba los eventos, me dijo, cabrón, te van a llamar, tú era, que te van a llamar, así como en, una semana y media, dos semanas, me llama, Héctor, el father, el papi, y me dice, papi, dime para cuando quieres venir, para sacarte el pasaje, pam, pam, aquí tengo todo para ti, papá, yo, ya, ya hablo, el father, papi, y dale, le caímos para acá, Héctor, Héctor ya era Héctor, no era el ex Toritito, era ya Héctor, antes de firmar la Yomo, y a rayos, cuando estaba, el Torque, sí, el combo 70, full, duro, este, entonces, pues, que también, él tenía Trevor Clan, era para el mismo tiempo, cuando salió, ahí tenía el Garete también, Trevor Clan, cuando salió, Catafiera, a mí no, que yo me acuerdo, a mí me ha encantado ese tema, papi, ese tema estaba tan cabrón, y Héctor estaba en conozco, porque los cabrones de, creo que en La Mega, una emisora en Nueva York, no la querían sonar, le querían que le pagara, y ahí fue, esos fueron los primeros momentos, que yo me di cuenta, lo mierda que era el género, y la canción estaba tan cabrona, que cuando yo vine para Nueva York, yo decía, diablo, cuando ese tema salga, va a romper, y yo lo cantaba en mi mente, como que, Catafiera, papá, y yo decía, diablo, papi, nunca sonó en Nueva York, así de en rotación, y era porque, esto le decía, diablo, puñete, estos cabrones, quieren clavar, y aquí sonó, bien cabrón, ese tema se convirtió, en un hit mundial, duro, duro, de los que llevó a Trabelclan, a hacer Trabelclan, y entonces, pues yo, pues, jangué con esto, y toda la mierda, y, ¿te gustaba a ti el reggaetón, y te gustaba el rap, te gustaba todo lo que, toda la ciencia, o no, o era más rapero, y alguna cosa, yo era rapero, yo era rapero con, y hacía cosas, este, y hacía rap comercial, y toda la pendeja, pero yo estaba ready, enfrentar eso, como que, mira, si me vas a traer un reggaetón, lo vamos a hacer, y no hay break, tú me entiendes, y si viene una disquera a firmarme, vamos a hacer reggaetón, lo único, es que yo lo voy a hacer a mi manera, y voy a hacer un disco, donde van a haber, dos o tres reggaetones, nada más, tú me entiendes, no es que, con mi esencia, sí, con mi esencia, y, y yo sabía que, yo tenía que aprender, y que yo no iba a hacer un, el mal, pero yo iba a tratar a mi manera, y de ahí, sabes, que fue así como pasó, yo lo hice a mi manera, y de ahí, Tego me fue diciendo, y otros colegas del género, me fueron como que diciendo, que, sabes, te fueron llevando, ahora sí, en la parte que, antes del anuncio comercial que hicimos, este, Héctor, te llamó, Gata Fiera, sí, entonces, pues, en uno de esos días, que yo estaba con Héctor, Héctor me dice, mira, vente, vamos a ir a conocer a Don, está ahí en Ponderosa, y vamos a ir a la mierda, vamos a poner la caja, ahí está, ok, ahora sí, yo le digo, dale, dale, vamos para allá, pam, entonces, vamos, pacho, y estamos así, pam, 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 y me llega la llamada, ahí de Tego, pero yo no sabía que era él, yo piché, y esperé para escucharle el, ver el voicemail, el voicemail, y mira, Tego, papi, le metes cabrón, vamos a conocernos, vamos a la mierda, entonces, pues, yo dije, diablo, qué duro, porque como ya yo conocía a todos los del corillo, desde Tego, los bailarines, DJ Adam, a todo el mundo, hasta los primos de él, y toda la mierda, pues, está familiarizado, sí, después que dejamos a Don y a Héctor, pues, yo le digo al pan a mí, vacho, papi, vamos a ver al negro, vamos a ver con el negro, pam, pam, y seteamos, pam, lo que pasa es que yo me, para ese tiempo, yo estaba viniendo y yendo para, de PR para Nueva York, una cosa bien ridícula, era como que demasiado ridículo, había veces que, en una semana, cabrón, dos veces, tres, cuatro, como que aborrecido, aborrecido, sabes, cosas de un día, yo, diablo, esto es una ridícula, entonces, pues, yo sabía que eventualmente, yo me quería mudar para PR otra vez, porque eso era lo que, yo siempre dije eso, cuando yo me fui, tú sabes, yo siempre dije, yo no voy a regresar hasta que me filmen en la música, o haga algo, yo no voy a abrir el papel, porque, tú sabes, la lógica, como que, hello, y como quiera, yo siempre me preocupaba de, de que mi palabreo, y lo que, y mi dicción, y lo que yo decía, era como un loco de Nueva York, que está tratando de rapear en español, tú me entiendes, esas eran cosas que yo siempre, mi flow, y toda la mierda, tú me entiendes, esas eran cosas que yo siempre, procuraste mantenerte, sí, 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 entonces, pues, este, las negociaciones, pues, este, pues, Tego me ofreció más, en verdad, y yo también me sentía más cómodo, de ese lado, o sea, que tuviste los dos negocios, los dos ofrecimientos, a la misma vez, el de Héctor Fade, y el de Teo Calderón, sí, porque el adelanto de, fue mucho más, sí, entonces yo dije, ok, y como quiera, yo dije, que bueno, porque como quiera, yo iba para este lado, ok, yo iba para este lado, y, pues, sí, mano, entonces, nada, empezamos, yo tenía el disco, yo tenía mi disco hecho, yo, yo a Elial, cuando le entregué, así, yo tenía el disco, lo que me faltaban, eran las cositas de featuring, de gente de acá, para, para terminar el disco, y ya, entonces, ese disco, iba a ser Tortura China, que a través de los años, fue cambiando, porque los años pasaron, entonces, hasta incluso, hizo un mixtape, que la gente lo confunde con eso, que se llamaba la pre-tortura, y la gente creía que eso era Tortura China, eso era como una antesala, un mixtape, para el disco, para el disco, entonces, pues, pasa el tiempo, y, pues, cuando, yo me mudó para acá, que estamos para setear todo, y toda la mierda, pues, no me acuerdo exactamente, sabe, año, como si fue un año, o dos, después, que, sabe, averiguamos bien, cómo era la negociación del contrato, entonces, yo no estaba firmado directamente con Teo, yo estaba firmado todavía, con el abogado, y la disquera del abogado, estaba firmada con la de Teo, con Teo, entonces, yo me acuerdo cuando, el primer adelanto, que, que, que él cogió un porciento del cabrón, y Teo me decía, pero cabrón, ¿qué? Pero si yo te mandé esto, y, entonces, ahí fue que Teo averiguó, mera, sabe, porque Teo no está, entonces, ahí fue que él consiguió, otros abogados duros, como ese, porque él era un abogado, él es, él es un abogado, y es una bestia, tú sabes, yo todavía hablo con él, y lo respeto y toda la mierda, este, él, él es un music attorney, ¿entiendes? Ese cabrón, trabaja para Wyclef, tú sabes, para todas las bestias así de, y, pues, cuando Teo averiguó, pues, vio que esa era la negociación, y dijo, y ya, ya, lo van, y entonces, de ahí, pasaron un conflicto, y yo mismo, como que desesperado, me le encojonaba el abogado, le salía con actitud, entonces también, macho, Teo también encojonado con él, y era como que, macho, era mil mierdas, mano, muchas peleas, la vibra no corría, me imagino, entonces, había veces que después, este, tú sabes, como Teo estaba bien ocupado, haciendo show, y mierda, dijo, mira, pues, el día que se encargue, pero después empezó la pelea de ellos, y el conflicto, lo que pasó con ellos, y toda la mierda, entonces, pues, yo dije, mira, mano, yo no voy a estar esperando a que, sabes, que ellos breguen lo que vayan a bregar, y yo voy a seguir trabajando, entonces, ahí fue cuando empecé a trabajar los mistakes, este, el de la pretortura, no, porque la pretortura fue cuando, Teo me empezó a poner, me empezó a conseguir featuring, y mierda, sabes, cuando nosotros averiguamos los contratos, fue después de todo esto, ok, 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 y Teo me estaba consiguiendo, ya todo eso estaba hecho, sí, Teo me estaba consiguiendo, guisos, y mierda, y también hasta para salvarnos con ese abogado, alguno me los conseguía, como que, que se consiguieron de tiempo antes, tú me entiendes, para que el tipo no pudiera joder, y, y, cuando averiguamos, para ahí fue que pasó eso, y, Sacho, todo eso revoluce, pues yo dije, mira, pues yo no puedo esperar, pues yo, yo tengo que irme a lo comercial, y la gente tiene que salir, para que de ahí yo pueda agarrar de ahí, pero, o sea, yo pensaba que eso era, por eso es que yo no soy tan de esto con los featuring, yo hago featuring, sabes, pero que, yo personalmente, de pedirle a gente, no le voy a pedirle a mucha gente, tú me entiendes, y no es que yo sea un huele de bicho, un come mierda, es que, se me hace bien difícil, ahora, hoy le estaba diciendo a mi productor, cabrón, tenemos que ponerlo, yo quiero mantener, las otras producciones igual, sabes, muchas canciones mías, pero par de featuring, que sean bien cabrones y esenciales, tú me entiendes, como que bien cabrones, pero, este, lo vimos, anuncio comercial, lo vimos en este disco, la escuela, que, que el único, eh, ah, me alegro que haya, sí, que dijiste eso, Hacho, y eso me encantó, en verdad, Hacho, Mike, y te guiaste, cabrón, porque me alegro que se dio cuenta de eso, porque, eso es bien importante, entonces, yo dije, diablo, para el próximo, yo creo que pongo, anuncio hasta pongo a Ñengo otra vez, ah, pero no en coro, sabes, en un verso, Hacho, es una cosa cabrón, pero que, ese corito que hizo Ñengo, eso era algo que, que, que había, que yo había hecho hace tiempo, y, nunca se dio, y la mierda, o sea, era una producción que me pagaron y todo, pero la producción nunca salió, y me pagaron y todo, y Ñengo siempre sacó el lado del coro, siempre sacó el lado del coro, a mí esta se me había olvidado, Hacho, y siempre que te veía, te lo cantaba, Hacho, sí cabrón, y, y yo le dije, mira cabrón, y yo tenía esa canción, sin coro esa, y yo dije, mira el coro de Ñengo, se oye cabrón, Hacho, lo tiro ahí, papá, papá, y yo dije, papi, pero, no es fácil poner a Ñengo en un coro nada más, no papi, no, no, la gente no sabe que es más caro, ponerlo en un coro, que en un verso, mucho más, mucho más, eso es exotiquismo, Hacho, y no falla tampoco, en ningún lado, por donde quiera que lo ponga, el pana no falla, entonces pusiste a Ñengo en el coro, y obviamente te vas comentando, de que tú no eres persona, de hacerle ese approach, a los colegas, para que colaboren, pero ya contigo, fue otra vuelta, contigo más familia, esa es tu sangre casi, sí, eso fue bien fácil, estaban kikiando, y boom, entonces pues, yo me puse a hacer los rimis, toda la mierda, y me fue bien, tú sabes, ahí fue que empecé, los viajes, toda la mierda, y mucha gente me empezó a llamar, hice el rimis, de hecho, cuando Yankee me llamó, fue cabrón, porque, este, yo decía, diablo Yankee me quiere poner, ¿cómo fue esa vuelta chino? Yankee te llama, fue el hermano de él, ¿cómo es que se llama? Nomar, Nomar, Nomar me tiró, y dijo, mira chino, vamos, hay un tema, iba a salir, Joscu y Vela, Baby Lasty Green, yo dije, MC Ceja, yo diablo, que duro, yo dije, diablo, y me escogieron a mí, y después cuando vi, tú te acuerdas que había, tú trabajabas, tú trabajabas en la emisora, cuando Yankee, no verdad, Yankee para ese tiempo, él dijo algo, y yo lo quería usar con Interlu, y cacho, el que consiga eso, mira, puñetale, le voy a dar, dos libres marihuana, se puede conseguir, se puede conseguir, yo puedo hacerle el favor, el que habla Yankee, que él está hablando de, mira, ahí Fernández, del app dice que lo tiene, tú lo tienes, cabrón, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir a mi cabrón, está todo el mundo buscando, ahora mismo los celulares, para que tú sepas, era, chico, que era, que Yankee estaba hablando, On Fire Radio Show, creo que se llamaba, pero había un, había un video en YouTube, que era yo creo que en el estudio, cuando estaban en el show, y Yankee está hablando de todo el mundo, y habló de él, como que Chinonino, uno de los exponentes nuevos, que tira, él dice una descripción, hacia el show, y yo siempre dije, diablo, yo tengo que cogerle eso, con Interlu, para un tema, antes de un tema, que es algo que a la gente le gusta, que ya no, yo no oigo en la, en los, si, él sabe, en la, esa esencia se ha perdido, sí, sí, en el floppy, ya no sale en el floppy, ok, ok, pero se te entendió, ya no se están haciendo tanto Interlu, como para esos tiempos, de Somón de Calle, Rímix, ay, la gente le encantan, la gente te agradece, y todo diablo, esos Interlu tan cabrones, porque la transición, de las canciones, te llevan, esa historia, en la de mami, antes de la de mami, yo puse un Interlu, que mucha gente no sabía, que yo puse Domara, y su mamá, que era Maradona, pasa que yo lo puse así, como para, sabes, para que se vea, bufeado, sabes, como el señor gringo, nieta, original cred, y short out al gringo, pero, 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 y entonces, la gente se lo vive, cuando oye ese Interlu, como mucha gente, en Sudamérica, yo sé que se lo viven, porque en Argentina, yo sé que se lo viven, y lo escuchan, diablo, como que, y después pasa la canción de mami, sabes, la gente como que, diablo, y eso es bufeado, a mí me encanta eso. ¿Tú sabes lo que pasa, Chino, que yo pienso, que la nueva, que la esencia, del género, en muchos aspectos, se ha perdido, con los artistas, con muchos de los artistas, que ahora mismo, están haciendo música, porque a lo mejor, esto es lo que vende, ¿entiendes? pero eso, de los Interlu y de llevarte, de hacer esa transición, de un track a otro, con un Interlu, como lo hacía Polaco, y Lito también, Cisera lo hacía también, a mí me encanta, porque el que escucha las canciones corridas, te lleva a esa historia, tú sabes papi, tú te fué un feeling, y te escuchas, es cabrón, es cabrón, y eso, eso yo lo empecé, eso, hay un grupo que se llama, De La Soul, que de ahí, yo creo que fue que, no estoy seguro si De La Gueto, fue que, hay una historia, como algo así, que De La Soul, tiene que ver con lo del nombre de él, de De La Gueto, de De La, este, y De La Soul, siempre hacía cuentos, este, y todo, en los Interlu, incluso ellos tenían un CD de ellos, que era como que, después de cada tema, el Interlu, tú lo tenías que seguir, con el librito del CD, era como una poesía urbana, como un cómic, como un packing, era un packing, y decía los números, y cada canción, tú lo seguías, y leías las letras, con lo que decía el audio, y era bien cabrón, porque tú estás viviéndote eso, entonces, tú tenías un video liric, pero escrito, ahí físico, que duro, y tú como que te lo imaginabas, en tu mente, eso se ha perdido, hay muchos elementos, de lo que es rap, hip hop, que se han perdido por completo, sí, ok, entonces, me estaba contando, somos de calle, de ahí fue que saliste, con el Interlude, sí, pero ese no fue, el primer remix que yo hice, fue el de, nos matamos, no te peguen, de Ñejo y Dalmata, ¿cómo se dio esa vuelta? por lo que pasa, era que yo siempre hangueaba en flow, como ese era como el sitio más cercano, y más como que familia, así, porque tengo siempre, sabes, con la asociación, con Nelson, aquí mismo, y me he arrebatado, y me he arrebatado, estoy aquí mismo, pues yo hangueábamos aquí, me acuerdo, logramos allá atrás, este, pues sí, siempre aquí, entonces Ñejo me dijo, papu, saludo a Ñejo, el daño del broco, la bestia, y, y nada, mano, de ahí arranqué, pero que cuando el mío solo, fue el de Biscocho de Titi, que fue el primero que el negro puso en la, en la, en la, en la rotación, de hecho, era bien largo, papi, un liriqueo, y un, y toda la, y metáfora, que si, que si, los ponles, y este, como era que decía en Biscocho de Titi, este, ustedes son como la media caja de Winston, que ya no la hacen, ¿te acuerdas de la media caja de Winston, Fernan? Vamos a escuchar un poquito de lo que fue, Chino Mino, ah, diablo, pero ese era del disco de él, sí, Mundo Artificial, Mundo Artificial, What the Flow, Ah, pero tengo de la... ¿Quién te acuerdas de esto? De lo que están viendo el live para mí No, espérate Después de la almohada Esto lo quiero todo gratis como llamar a la luna 800 Si la chica es fea que por lo menos tenga cuerpos Y to' tarde noche todos los gatos son prieto Que después me consigo to'a la jayla Por ahora juego Batman, después me compro Halo Y a mí no es lo mismo que Orlando Lo como pieza Cortadito brega más que es tal Soy perseverante voy pa'lante Deseguro mi hermano que cuando hay hambre no hay pan Un mundo artificial Un mundo artificial No era la que estabas diciendo Si, no, no, pero esa es dura Nos matamos Se me había olvidado esa Cuando yo pongo a ti Hago los shows con eso Se tiene que estar en el Rondown No abres con esa, no abres con esa Chiro No, pero mira Ese tema Ese es un ejemplo de los reggaetones que a mí me gustan Que me los vivo así Que están cabrones Como el que me hablaste de Trevor Clan Esos reggaetones que te llegan A entender la esencia del reggaetón Como que Cabrón, esto es algo que tú Achí, yo oigo temas que Yo me acuerdo cuando ¿Te acuerdas la de cómo era la que se llamaba? La de No, de esta gente De Ella me pide que Rescate Alexis Fido La de Alexis Fido Esa Esa le hicieron remix Sí Creo que fue con Yankee Si no me equivoqué El remix No, yo creo que la canción era así Con Yankee Original, ¿verdad? Sí Y yo una vez tuiteé Escucha Chino Escucha Chino Escucha Chino A los Master Pee Surabajo, guapo, guapo Los mejores se juntaron Avísale a mi contrario Que recuerdo, ¿eh, Chino? Sí Ahí yo digo A los Master Pee ¿Tú sabes quién es Master Pee? Master Pee El de ¿De dónde es que es Master Pee? Espérate, espérate, espérate De New Orleans De New Orleans No sé dónde es Master Pee Master Pee Pero él tenía una canción Que decía Guapo, guapo Era como Chino Nino Es más, yo no sé si era Yo, ¿that was Cash Money? ¿O eso era de Eso era de Master Pee O de Cash Money? Guapo, guapo ¿Verdad? Era de Cash Money, ¿verdad? Ah, no, 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 no Porque yo digo ¿Era de Cash Money? Ah, pues hice un blooper A los Master No, pero yo dije A los Master Pee Surabajo Como Down South Guapo, guapo Los mejores se juntaron A avisar Ni a mi contrario Vamos a escuchar también Este Obviamente este Chanto icónico De Chinonin, ¿no? Ya que estamos hablando De eso Después de Ñejo Si no me equivoco Sí Saluda a Jowery Vente firme ¿Qué pasó con Jowery? Ah, no, que me estaba Me estaba Te estaba tirando Te estaba tirando Si no, es para, es para Estoy viendo Esa es Voltio Yo soy Yo sé que estás después de Ñejo No, es más para adelante Más para adelante Después de Ñejo, eh Muchos aspiran Llevar este tipo de vida Y las opciones no varían Y la pobreza me obliga No toleramos litería Quieren chote en la boca Quieren comer loco en la barriga Muchos dicen que son líneas Pero se huidan Dicen cerca y todavía no han visto la avenida Calma la mandíbula, palanchín Usted no tiene corazón En el día de San Valentín Es que somos De la Hay fría y corazón Ok, sigue contándome Pero eran artistas de él, ¿verdad? Sigue contándome Ok Tuve que poner eso Para que la gente Entonces hiciera esa conexión Con lo que estás contando Sí, entonces ¿Tú quieres que te diga De los remix? Estábamos ya en el tema De los remix Empezaste con el primero Ñoño Hidalmata Y seguiste por ahí Me estabas contando De rescate Ahí nos quedamos Ah, que cuando Cuando yo estaba haciendo Muchos remix Que estaba rescate La gente decía Hacho rescate, rescate Y yo, Hacho Yo una vez tuiste Hacho rescate No necesitas remix, papi Tú eres de los que piensan Que hay temas Que no necesitas remix Ni necesitan tocarlo Es que ya esa canción Era un remix Es la original y el remix Sí, es verdad Lo voy a corroborar aquí En verdad que estaba muy cabrona Creo que era Alexis Fido y D.Y. Eso es así Es de esos reggaetones Que en verdad Tú te lo como que Diablo Que reggaetón Me dije de puta ¿Tú me entiendes? Sí, es cierto Esos reggaetones Hacho, ya yo no quiero Ser hip hop Sí, es cierto Alexis Fido Ya, ya, ya Voy pa' la disco Voy a guayar Fidari Yankee Si el tono es remix Voy a dejar este grafini Voy pa' la disco A chingar Pa'l carajo los b-boys Y pa'l carajo los baile No, no, no Voy a guayar No, no, no Voy a guayar la mierda No, tú eres una mezcolanza Tú eres una mezcolanza De los dos mundos Porque tú le metes a Chicos, pero tú sabes Que es que Esa división Se hizo a través De los años, mano Y eso a mí me encabrona Porque eso no lo deben hacer Puñeta Es lo mismo Como en todos los países Que hay una transcultura Como que Los chamaquitos Quieren entonces Como americano Y mierda Es como que Sabes Eso Y sabes Yo escucho Todo tipo de música ¿Entiendes? Es como que Me encabrona Cuando clasifican así Como que ¿Qué tú eres? Rap Hip hop Reggaeton Como que A veces eso me encabrona Sí, es como cuando Estaba rock bien encendido Que era papi O rock Papi, tú eres rock metal Sí Y es como que Una estupidez Porque tú sabes Cuánto Tú sabes cuánto Usa de rock Para el rap En el rap Siempre hay Sampleas de rock Y todo se usa de rock Y de todo De todo No hay límite En hip hop No hay límite Tú sampleas De un merengue De lo que sea ¿Entiendes? Ahí fue que tú Empezaste a decir Si no está chinonino Si no está En los rímites Sí, en los rímites Yo hice eso Para obligar O sea Yo no diría No para obligar ¿Por qué lo dices? Porque si yo decía Si yo le meto cabrón Pues todo el mundo Me va a querer En los rímites O tengo que Parrachar a todo el mundo Y usar esto Si no sale el chinito No es un rímite Y ahí como que La gente Diablo Este cabrón Le metió cabrón Y dice esa mierda Entonces era así Y cuando Ivi Me llamó Para Permanent Permanent Me dijo Mira te estoy llamando Porque si no sale el chinito No es un kimi Saludos a Ivi Ivi Queen La caballota La diva La más dura No muchachos Ivi Esa es la verdadera OG Ivi Permanent Vamos a escuchar La parte de chino En el tema Permanent Que también en ese tema Salen otros íconos Otras bestias Como Coscu Franco Eñengo Yengo sale ahí ¿Verdad? Ese tema Uno de los pocos Que Coscu y Yengo Salen juntos ¿Tú sales en qué parte? Yo no me acuerdo La otra me acordaba Pero en esta no me acuerdo Como en el medio En el medio Vamos a ver No me acuerdo No me acuerdo Esa es la parte de acá Esto va a ser como dos cachas y un blon Los tejos rojos como pimientos morrón Le duele que no juez con el CH En la O Están analizando Le han cambiado hasta la voz Y pa' sonar como yo Te falta el siglo Me jodiste Licencia para mí Te jodiste Le ponemos el cabal Oye, esa combinación no fallaba Pues Chinonino y Ñenco Flow Siempre que estaban esos dos colores de O Era un palo el tema Sí, Hacho Nosotros Hacho Ñenco es mi hermano Yo lo quiero con cojones Eso es mi Muchas historias juntos Él no es otro cabrón del género Y hay muchos Yo tengo Muchos colegas en el género Pero Ñenco es aparte Y Wizoji también Ese es mi bro Él es mi compadre Wizoji es mi compadre Wizoji, yo siempre le digo El maestro Wizoji Sí, saludo a Wizo también Ese es mi bro Ok, ¿qué pasó después? Chinonino Empiezas a salir en los remix Llegó un momento dado De tu carrera Como que Como que cogiste Unas vacaciones Y después se te alargaron Sí, este ¿Qué fue lo que pasó? Yo empecé a hacer los remix Este Hice los remix Mucho remix Mucho, 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 mucho Mucho, mucho Ya estaba harto de remix Y tú sabes Para vaquear mi mierda Yo también Yo estaba haciendo party Porque me caía en party Me caía en mucho party Pero que yo decía Puñeta Ninguna de mi música Estaba como que No estaba registrada Lo único que yo tenía registrado Era las cosas que Tego Me manejaba Y las cosas que yo soltaba Con él Pero cuando yo estuve Soltando mi música Así a lo loco Que me puse a hacer remix Mi mixtape Yo mismo Yo no las registraba Ni estaban en plataformas Ni nada Y estaba como que Yo no monetizaba Entonces pues Lo que yo me buscaba Era en party Y en los featuring ¿Entiendes? Entonces como que Llegó un momento Que Me cansé Y me fui para California Y el resto es historia ¿Qué pasó en California? Quiero saber Chino Quiero saber ¿Cómo es que se llama la película? Quiero saber Quiero saber Savages Ya me imagino Más o menos Según el titular No, no Pero entonces pues Busqué otras maneras Para Susistir Y entonces pues Sí, para asustiarle Este Mike Está on point Cuñeta Para ayudarte un poco Y entonces pues Pues Empecé a hacer Lo que me salieron Los cojones Y empezaste A vivir libre Sí Y entonces pues Dije Hacho ya no quiero hacer remix Y empecé a hacer poco Bien poco Los que me convenió Como que los que Caían bien Y eso Y después Me empecé Hice el otro El mixtape Saqué el otro mixtape Y como para el tiempo Del otro mixtape Yo creo que fue Cuando se venció El contrato Un poquito antes No estoy seguro No te sé decir Entonces Saqué Y saqué WKRP Y ya en esos tiempos Pues ya a mí no me importaba Yo sacaba mi música Y que la gente apoyara Y que ya de ahí Lo hacía por mis cojones Y lo que me gustara Pero yo siempre Hacía mis cositas Que la gente me llamaba Y mierda El contrato contigo Ya por ese entonces Había caducado Si cuando WKRP Y no estoy seguro Si antes O Como para ese tiempo Del otro mixtape Y entonces Pues ya yo estaba Haciendo eso Hice el otro mixtape Hice eso Fue después de la pretortura Hice el otro mixtape Hice el de WKRP WKRP está en plataformas digitales Pero los otros Que son los que los fanáticos Están pidiendo bien cabrón Que salen pronto El de El de La pretortura Y el de El otro mixtape Y a rayo Si porque yo le puse El otro mixtape Porque como yo El de la pretortura Y yo dije Diablo pues vamos a ponerle Otro mixtape Pues este es el otro mixtape ¿Cuál es ese? El otro mixtape El otro mixtape No es el anterior Eso está durísimo Eso está durísimo Entonces Ok 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 Antes de comenzar Con el reto Que yo sé que muchas personas Están Mike Y el reto no se te puede quedar ¿Qué ocurre después? ¿Cómo es que entra Entonces el nuevo El nuevo EP? ¿Cuándo entonces tú dices Cuando regresas a PR ¿Qué pasó después? Ah no no Yo estoy en PR Desde el 2005 Pero ¿Eso fue al 2004 Más o menos Que estaba en Cali? Si si No 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 Cuando yo estaba en Cacho Cuando yo estaba en Cali Fue como en el 2009 Y entonces como en el 2010 Sorte WKRP Sale en iTunes Como en 2018 Pero yo lo sorte Como en el No estoy seguro Si es en el 2010 O 2012 Ok Este 2012 Porque cuando salió La canción De Ritmo 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 Decía 2010 La cámara Tiene más megapíxel Pero como ya no era 2010 Era como 2012 Pues yo le dije En vez de 2010 Ponle el El sonido de De la cámara La cámara Y ahí lo cambié El flash Fue como en el 2012 El que salió WKRP Entonces después de eso Pues Decidí no soltar Más mixtape Y Zumbaba Uno que otro Tema así En las En las Páginas así Lo regaba Y mierda Y pues No quise seguir Porque como No O sea No estaba Registrando nada Ni moneta O sea Metiendo las cosas No todo estaba registrado Ni monetizando Como que No quería seguir Malgastando Como que Olvídate de piratear El tema Y estaba como que Aborrecido Entiendes Entonces Ya como en el 2017 Por ahí Fue cuando Me activé otra vez Y saqué Este Las que grabé Esas con este Ahora los videos Con Con Yo La de Bonito Otro oficio Estaba tirando Como sencillitos Así Y Solté Cuando en verdad Empecé Con otra Que es la distribuidora Que me está bregando Ahora Inercat Que fue con Bestiality Con ellos Fue que todo Porque estaba bregando Con otra gente Que me monetizaban Y eso Con esta gente Se organizó Todo lo que es la estructura De Chinonino Y que yo también El nuevo Chinonino Si no Y que también Sabes Por Sinfo Que también fue Que me aconsejó Porque también Yo también me iba a ir Del otro lado con Glad Porque Camille es familia Y Ceja es familia Claro que si Pero pues Como estaba allá acá Y Sinfo lo tengo cerca En el estudio Y me decía Mira te va a gustar Inercat Con ellos te llega Todos los reportes Todo bien Con ellos Todo bien organizado No puedo quejarme Este pues Con Bestiality Lo soltamos Se dio bien Todo organizado Y todo el mundo Respondió Y yo dije Esta gente Se está moviendo Como es También la música También la música Está buena Pero yo digo Ellos están haciendo Su trabajo Su parte Su parte Porque pues Tú entiendes Que esta organización En tu carrera Fue lo que le dio Esa nueva gasolina No necesariamente Porque también La música La gente responde Pero ellos llegaron A saber Con la otra gente Con el otro Cabeza de De bicho No, no, no No voy a decir La chosta Cabrón Pero Papi Yo me decía Ya está todo Ya está todo Y yo anunciaba Las cosas en las plataformas Y la gente me tiraba Mira no está en iTunes Mira no la encuentro En Spotify Y yo Eso como que Eso me encojonaba Más Y cuando ya Empiezo a hablar Con esta gente Que me acuerdo Que me tardé Con cojones Porque sin forma Lo había dicho Como Perdón Como dos años O un año antes Y yo ahí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Cuando vi Que en Bestiality Y yo Ya diablo Espérate Ahora sí Porque yo no quería Soltar ya discos Mikey Y yo no voy a soltar Ni mi Y olvídate De keep it real Y de corazón Cabrón Mete pa'l carajo ¿Entiendes? No, no, no Entonces pues Hacía cositas Y mierdas así Me acuerdo que también Ya yo estaba En la que yo no iba a hacer Si hacía reggaetón Era Ya Sabes Bien limitado Y no a todo el mundo Y hice con Jay Álvarez Que ese es mi bro Ese es mi hermanito Que ha hecho Presidente Saludo a Jay Ya tengo unas cosas ahí Que voy a montar Con el de rap Bien hijeputa Que ese es mi bro Este Pero mano Pues Ah mano Este hice Y cuando Bestiality Pues Vi los resultados Y dije Ya no mano Ahora yo creo Vamos a ir poquito A poco Ahí Poquito a poco Poquito a poco Entonces pues dije Le puedo dar un EP Porque tampoco Yo no quiero Como que Para estos tiempos Como que un álbum Bien largo No se puede Entiendes Es como que Para estos tiempos La gente vive muy rápido Entiendes Si le da mucho Antes no escroleaban Ahora escrolean Que cada vez que escrolean Que le dan para arriba Ya tú eres pasado Entonces mucha gente Se quedaron con las ganas Con el EP Y yo dije Es que se supone Que un EP haga eso Pero si te pones a ver El EP está Quizás se le podía poner En algo Como para mujeres Algo comercialito Pero no Y él saliéndose Pero como era más Escuelita para que aprenda Yo me quise ir más En ese concepto En ese concepto Y puse la de mami Obviamente Porque mi madre Era la que me llevaba A la escuela Y era la que Tú me entiendes La que mi madre La que siempre estuvo ahí Este Mano pues Voy a poner aquí Yo pienso que es Sabes Están las películas Y los cortometrajes Y esto es un buen cortometraje Madre Así se llama el tema Madre sí Madre Vamos a escuchar Un poquito de madre Ya que estamos hablando Del nuevo EP de Chinón El que no lo busque El que no lo descargue Es un charrísimo Para que sepan Vamos a escuchar El beat ¿Quién hizo esa pista? El beat fue Todas las pistas Fueron producidas Por Syntrax Productor y Jebuta Honestamente No sé cómo comienzo La canción Un caco en la garganta Un punzón En el corazón Mi hermana llama Me dice Que May murió Caí de rodillas Se aceleró Mi palpitación Dándole puños Al piso Diciendo Dios No Dios ¿Qué pasó? Y todas esas horas De oración Negación Pues esta tristeza No habrá superación Solo aprender a aceptar Y a vivir Con el dolor Por esta cabrón Un montón de depresión Si ella descansa en paz Pues dame fuerza Aunque sea señor En el medio De una pandemia Cojo un avión Pa' ver tu cuerpo muerto Sin poder darte ese último adiós Y te abracé Pero ya no eras tú En el ataúd Ahora soy yo Que no estoy bien de salud No estoy bien de la mente La ansiedad me consume Nada me di que es tan buena Por más que fume Flores pa'l cielo Pues hasta el cielo Te quiero Te lo decía niño Cuando peinaba tu pelo Mi viejita querida Mi Nalu Pereira Pomale Mi maestra de la vida La primogenita De mis días Cogió palizas de mi país Desde que me tenía En su barriga Fue mucho lo que tuvo Que soportar Recuerdo cuando me fue A buscar las tres horas En la estatal Chino Tu mamá para ti es como Sí, man Como una vena de tu corazón Sí La pandemia Te trajo momentos tristes Momentos Inolvidables ¿Cómo te ha ido La pandemia, Chino? ¿Que cómo me ayudó? ¿Cómo te ha ido La pandemia? Ah, chino Me ayudó, cabrón Te ha hecho Pues, hermano Batallando No es fácil Para ese tiempo Para ese mismo tiempo Murieron mis abuelos De parte de padres No dolió así Yo te soy honesto No, no Me encojona Pero es que tengo Que ser honesto Tú sabes Mis abuelos Yo pues pasaba Es como yo digo En la canción Yo con mi país Yo me quedaba Como que en el verano Me quedaba con él Un mes Dos meses ¿Sabes? Las vacaciones Las vacaciones De la escuela De acá De PR Y navidades Yo las pasaba Acá con mami Y Esa separación De mis papás Como que yo crecí ¿Sabes? Yo, Hacho Yo quiero mucho A mis hijos Brother Yo siempre Como que trato Lo más posible De siempre Mantener una buena relación Con mi mujer Porque es que Cuando yo crecí Sin mi país Eso me encojonaba A mí Eso a mí me ¿Sabes? Eso a mí me molestó Bien cabrón Estar en Kindle Y venían los pana Con su país Yo tenía que esperar A que llegara el verano Para ir a visitar A mi país Porque mi país No estaba con mi país Eso para mí Era mierda Tú me entiendes Siempre me jodió Y Yo siempre Es como que Veía a mi papá Como un monstruo Era un monstruo ¿Sabes? Como que Era feo Era feo Tú me entiendes Yo lo O sea Mi país Siempre me demostró Que me quería Y me llamaba ¿Sabes? Siempre me llamaba Pero es como que Hay que estar ahí ¿Sabes? No es Mi país No estaba preso Cuando él me llamaba Él, ¿sabes? Él podía venir a PR ¿Sabes? Yo no lo estoy culpando Ni nada Porque Él siempre me demostró Que me quería Y siempre me lo decía Nunca ¿Sabes? Siempre En eso ¿Sabes? Yo te quiero Tú eres mi hijo ¿Sabes? Siempre 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 Yo no puedo Hablar mierda De que mi país Me trataba a mí mal Ni nada de eso Este Pero A mí siempre Me molestó eso Que hiciste otra cosa Y como no tuviste Esa otra cosa Que tenían tus compañeros Tus amigos Sufriste eso Toda tu vida Sí Eso a mí Como que No crecer con mis dos papás Era algo Como que no Eso era una mierda Para mí A mí no me A lo mejor En el fallecimiento Que yo lo quise Descargar en el tema Yo lo quise Descargar en el tema Porque hasta Mira Cuando mi país Mi país murió En el funeral Yo no lloré Y yo estaba así Triste Y mierda Y yo me acuerdo Que más me decían ¿Sabes? ¿Por qué no? Yo estás llorando ¿Sabes? Como que no estás Y yo No, mamá ¿Sabes? Pichadera Yo, ¿entiendes? Yo no le decía Todo lo que te estoy diciendo Pero que yo Y ella A través de los años Pues comprendió ¿Entiendes? Cuando yo tuve a mis hijos Yo tengo otra canción Que yo digo Que yo digo Que yo Es hablando de mi hija De cuando me nació mi hija Y yo digo ¿Sabes? Que tus papás Siempre te dicen Deja que tú tengas hijos Que tú vas a ver Que si es esto Y eso es verdad, mamá Siempre me decía eso Y después Cuando uno tiene hijos Uno se da cuenta Como que es cosa cabrona ¿Y Chino? ¿Fue diferente a tu papá? Cuando estaba en vida ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo tú dices? Ahora tú eres el padre Que estás ahí Sí, mano Yo, Bacho Te quisiste dar Lo que no tuviste Sí, sí Yo adoro a mis hijos Y, Bacho Mi nena ahora está en Kindle Y, Bacho Yo me siento cabrón Cuando Cuando ella le dice a la maestra Mi papá me ayudó Bacho En verdad Eso se siente bien, cabrón En verdad Se siente tan cabrón Wow Son cosas que tú aprecias Cuando tú sufres en la vida Y pasas por mierda, cabrón Son cosas que cuando tú maduras Tú te das cuenta de Diablo, mami Yo nunca apreciaba esto Déjame Igual que Dame cambiar la historia Igual que la canción Hay gente que me están escribiendo Que me dicen Mira, Chino Hacían tres semanas Que no veía a mami Porque estaba peleado con ella Hoy fui La abracé Escuché la canción Y hoy fui Sí, eso me llegó Cabrón Hasta yo empecé a llorar Y le dije a uno de ellos Dacho, Dios te bendiga Y mucha gente me confesaron Hoy mismo Mucha gente me confesaban Un montón Como que Macho, mami De que Sumay está viva Pero también había otro Que me había escrito Que Sumay había muerto Como para el mismo tiempo De mami Así Y otro Mucha gente Mucha gente Uno que hace un año Gente así, tú sabes Como que O que perdona O hasta gente que perdieron A otros familiares Y se identificaron con el tema Entonces yo también Que te iba a decir Que en el de WKRP Yo le hice un tema A mi abuela Ajá Entonces esa fue la última vez Que yo hice una producción Con muchas canciones Ajá Y luego ahora en el EP Hago esta con la de mami Que la muerte de mami Fue básicamente Lo que me motivó A hacer el EP Montarlo completo ¿Entiendes? Yo dije Nacho, un tema nada más Voy a hacer un EP De todo Porque en el intro La de Escuelita Para que aprenda Estoy hablando de mami también Donde menciona Para pobre ni a mami Como que pensando De todo un poco De todas las cosas Que me han estado pensando Y Y Yo digo Que el último fue con abuela Y ahora esto Y yo digo No puedo estar Montando álbum Cada vez que se muere Alguien de la familia Y es como que tengo que estar Motivado Pero tú eres escritor Y ustedes los escritores Son sentimentales Y convierten ese sentimiento En letra En poesía En poncho Tú sabes que yo Yo conocí a alguien Yo conocí a alguien Que canta Que Alguien que canta Que me decía Que él no podía escribir En el momento Que está pasando las cosas Y yo dije Pero cómo Pero es que Ahí es que se supone Ahí es que te sale todo Hasta las palabras Que tú ni sabes Cabrón Te salen Estás trepado Como cuando te Inconscientemente Tienes un tránsito Y te salen las palabras Y todo Este Y pues Amano Yo tengo que Es como el tema de mami Que yo no O sea Mi madre murió Y a mi madre me estaba preguntando ¿Tienes que hacer algo? Y me estaba diciendo ¿Tienes que hacer algo? Y yo Eso van a hacer Eso no te lo esperes Como que ahora mismo Lo voy a hacer Ahí Cuando llegue esa moda Describir eso Sí, entiende Y yo sabía que iba a llegar O sea Rápido Porque Cada vez que Como la estaba llorando Tanto ¿Tú me entiendes? Yo estaba esperando Ese momento En que yo escuchara Una pista Que me hiciera llorar Hiciera esa conexión Que me pusiera Entonces Había un chamaco En que me había dado una Pero la canción Era muy triste Era muy 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 triste Y entonces Cuando Sin Tracks Me da esta Esa fue la que sentí Esta era Perfecta Porque Tiene tristeza Pero Eventualmente Pues hay feliz Como que Tranquilo Está todo bien Mami está bien Está descansando Y ¿Sabes? Y más también Tiene ese Tiene ese feeling De soul Que Que tanto te gusta Sí, yo crecí con eso Fue mi mai Mi mai fue la más O sea Mi mai era Que te inspiró Este tipo de música Mi mai escuchaba Diana Rosa Rita Frank Mucho soul Porque mis papás Se criaron allá afuera La historia mía Es al revés De los Nuevo Rican Y esta gente Ellos se crían allá Y los papás Les enseñan A hablar español Yo aprendí a hablar ¿Sabes? Yo vine aquí Chamoquito Por mi mai Siempre me hablaba en inglés Y obviamente Cuando me iba Los veranos con papi Estaba ahí un mes Papi no me hablaba en español Siempre me hablaba En inglés Siempre me hablaba en español Pero O sea Eso también Mami siempre escuchaba Mucho soul Mucho Este Marvin Gaye Barry White ¿Sabes? Ella Fitzgerald Sí, cuando escuchaste esta pista Definitivamente Si te hay click Esta pista era como que Soul Y si mami llegó a escuchar esto ¿Sabes? Le iba a encantar Sí Y también en la canción Que yo digo Cuando le dediqué Dear Mama Que hay muchos fanáticos Que quería aclarar eso Muchos fanáticos Que se creen Que yo hice un freestyle Con Dear Mama Pero no fue que yo le Como mami sabe inglés Pues yo le Una vez le zumbé Cuando mami Cuando mami primero Empezó a usar Whatsapp Que yo le decía Mami tú le das al link Y ahí te abre Le estaba enseñando Le estaba enseñando pues Le envié la Le zumbé la de Dear Mama Echí me acuerdo Que me envió un audio Ay Dios mío Andresito Que canción más linda Esa canción está bien cabrón Este Tú pa que es la bestia No muchacho Cuando empezamos Ese debate En las redes sociales Eso papi Eso a la gente Pero tú te guiaste Con eso Usted Mikey Porque yo Yo hablando con 79 Le decía Oye pero este cabrón De Mikey Él sabe quién es B2PAC Pero después yo dije Coño Freddy cabrón El hombre está Trayendo un tema A la mesa De historia Que los chamaquitos Van Hay chamaquitos Que no saben Van a buscar No pero el chamaquitos El otro día Yo estaba Yo estaba con unos chamaquitos Que les gusta mucho el hip hop Y saben de Griselda Record No sé si tú has ido a Griselda Record La única Griselda que conozco Fue la de la La que Llaman a los burros No no pues Ellos Es inspirado del nombre de ellos La disquera de ellos Se llama Griselda Record Inspirado en eso Porque a ellos les gusta ese nombre Oye ellos dicen que se oye bien Hijo de puta De cabrón Entonces es un grupo Que está firmado con M&M Bajo el manejo de JC Y uno de los integrantes Panita mío Westside Gun Que es uno de los integrantes Y esos cabrones Pues están en ese O sea Ellos son conocidos Ahora trajeron como que Ese hip hop real Otra vez de moda Y como que también Me motivaron Entiendes Esos cabrones me motivaron A darle otra vez Yo puñeta Hay que darle Yo espero que esta vez Este EP Sea pa largo Y pronto Chino anuncie otro EP Porque está entrando Una modalidad de rap En el género Seija y Polaco Se unieron Están haciendo rap Este también Tempo Está haciendo lo que El Se me fue El drill Sí El drill junto a John Z O sea que están trayendo Cosas diferentes a la mesa Saluda John Z A mi brócoli Que está relacionado A lo que es rap Así que Chino Yo creo que tú volviste En el momento Más importante Que yo creo que Todos los oídos Que extrañaban a Chino Este Oye Todo el mundo Necesitaba esa medicina Llamada Chino Nino O sea que llegaste En un momento Perfecto Pero Obviamente Tengo que hacer esto Chino Este Yo tengo que ponerte Esta pista Si tú haces Esta reto Vas a zumbar Algo De la escuela Pero encima De una pista Que no sea La pista original A ver si A ver si es verdad Chino Tú sabes que esto Es al momento Lo que están disfrutando Ustedes Exclusivo Yo Subo el telón A continuación La finura En mi figura Está la sepultura No hay que quitar Que salgo Dijo el cura De la escuela Que no vengo Ya casi Nadie se crea Tu actitud No es la pastura Cabrón madura No tiene ninguno No es la fritura Tú no quedes con chimito Cabrón Esto es mi je puta Llega el micrófono Mere mama bicho Tú no puedes con esto Yo le meto muy pesueto Oye como te escribí Yo el cabrón Que eres con Demasiado Demasiado Dile yes yo Oye yes yo Estoy perfecto Estos cabrones No pueden conmigo O en el micrófono No, 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 no Improvisando Dile micrófono Que estamos matando Ellos saben Son unos cuantos Mimas cabrón Yo no uso mascarilla Y ya no me pueden retar Escricho me lo tienen Que no hable malo Tenemos una dama aquí Y yo respeto Yo soy chinoní Dile pues Ellos no llegan Más de agua Chinoní Dile yes yo Daría esto también Mere cabrón No puedes ver Yo 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 MC Lo que es barato Lo tengo al piso Fanaticado Está contenta Como un pato Con un chorro de bicho Siempre lo he dicho Que pasen como yo Tienes que tener Un escudo Demasiado cabrón Yo a la radio Soy cupón Sabes que no hay lío Ni un lima Son cupones Estos cabrones Me hacen fila Después que ellos saben Que represento Te con respecto Y al mismo momento Lo reviento Con una puta bruta Soy el que ejecuta Cuando me llega la musa Soy un hijeputa Rimas bellacas Que matan Conozco una chamata Que disparate Tacoa que fallata Yo Quieres retar Dime la hora Dime el sitio Te vas a repetir Cuando improvise Por un siglo Cuando me he dicho El nombre es ilumino Mikey Backstage Explores Maravilla Me tuve que pagar Al fin Maravilla 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 Si soy Apasionado Un fiel De estos fenómenos De rap De estos fenómenos De la música Ok Espérate 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 No puedo terminar Estamos aquí Con Mikey Backstage Eres putina Barra Equipate Calle Cabrón Tú lo tienes Con el chino Por ley Yo le doy Eres putina Eres putina Eres putina Eres putina Eres putina Eres chino Eres chino Eres chino Eres chino Ahí salió Y tú sabes El boxeador El boxeador Ok Para terminar Este pouca Que todo el mundo Está aquí En el live En el live En mi micrófono Me están diciendo Que soy el raro Ah si Dice joyapeste Cuando estaba gritando Si si Pero dice joyapeste Dicen diablo Puñeta seguimos No 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 Escucha Porque dijeron Bájale que está Jodiendo el audio Así que O tú 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 O yo No sé Yo me imagino Que es como que Están pompeados Y como que papi Va a reventar Alto Ok Ok Para terminar Este podcast Vamos a hacer El reto Estás bien ahí Estás bien Cabrón Hace tiempo Yo no me levantaba Así del asiento Y me ponía a bailar Así El que me conoce Sabe que yo con el rap Soy un apasionado Full y más En vivo Así Ok Este cabrón Tiene que tirar Otro La pista estaba Ok El mic se oye bien Ah ok Ok Que ahora la pista Estaba altita Ok ¿Estás ready Para el último reto? Ya no voy a rapear más No No Digo el nombre De un artista De música urbana Y pues zumba Lo primero que te llegue A la mente ¿Cómo que tú vas a decir? Yo digo el nombre De un artista Y lo primero que te llegue Lo zumba De un artista De un artista Chico no Cabrón Estás ready Ok Vamos allá Daddy Yankee Gasolina Don Omar No Daddy Yankee Daddy Yankee Boss 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 Ok Don Omar Eh Talento Talento Bad Bunny Eh Chico cabrón Esto es bien Es que quiero decir Algo bueno Pero que palabra digo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Atrevimiento No tienes que Me gustó No tienes que contestar rápido Puedes coger tu tiempo Atrevimiento Arcángel La maravilla Ozuna Voz única Voz única ¿Cuál dijiste dos? ¿Cómo? Dijiste dos, dos, una ¿Con cuál te queda? ¿O dijiste la misma en inglés? No Dije Voz única Y high pitch High pitch Ok Voz única O high pitch Voz única Anuel AA Real hasta la muerte Real hasta la muerte Eh Farru Farruco Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ok Ok Saluda Farru Farru durísimo Ok Dela De la gueto De la gueto No, de la gueto te voy a decir Una onza de creepy Esa es dura En falseta Hay que oye un DJ Que los amplió Y yo Diablo este cabrón Yo quería usarle eso Como con un scratch de bacho Y él lo siguió Una onza de creepy Una, una, una Una onza de creepy Ah, no, si yo Desampleado Que duro De la la bestia De la durísimo Ok Mike Towers Beast Beast Esa es la palabra Beast Durísimo Jay Cortés Eh Chicos Pero que una palabra Ay, no puedes repetir Una palabra Sé que tú tienes Una mezcolanza ahí De palabras Creativo Creativo Chicos Lo que pasa es que te quiero decir Que como Jay Cortés Te tira sus líneas bufias En los cantaditos Así cuando hace los reggaetos Este, como es la de Ya sé la que no me conoce Hacho, eso está bien Pero es mexicano Hacho Hacho, papi Eso está cabrón Yo creo que Yo le dije así Y tú le dije Hacho, sí Eso está cabrón Yo creo que uno de los temas Más durísimos En lo que En este En este season Esa, esa canción Esa, sí Está dura, papi Eso es, tú sabes Está ahí, tú sabes Como de esos palitos así Descarada Y cosas que salen así Como la que mencionas ¿Sabes? Definitivo Está ahí Teo Calderón El Cambumbo, cabrón Es que estaba tratando De pensar de una de las Que no se entiende Cambumbo Wisin y Yandel Oh, los líderes Los líderes Líderes Es Nicky Jan Delasco Sí, Delasco Nicky Jan Este Chico, cuál digo Para Nicky No me puedo empangar Porque ese es mi bro No, me tiró al DM Hace poco, papi Hacho, Nicky Es un ser único ¿Verdad? Nicky Versatilidad Hacho Nicky Rapea Cabrón Mira Yo creo que eso Lo más que le gusta Es un ser único Cabrón Nicky me decía a mí El Redman El Redman A mí ese cabrón Porque yo soy bien Fanático de Redman Y él me decía Cabrón Tú eres como un Redman En español Y yo Hablo cabrón Pero ese cabrón Es el mejor Él me tiró al DM ¿Sabes qué me preguntó? ¿Te acuerdas de mí? Y yo No, no, no A usted yo le dije Sí, cabrón Que tú me decías No, pero tú sabes Que él quizás No, no Pero él Quizás se refirió a que ¿Sabes? Que si yo me acordaba De cuando yo lo que yo Coño Nicky, cabrón Pero Cabrón Yo conocí a Nicky En el Bronx En la calle En la calle Literal En la calle Me gustaría un día Aunque sea sin cámara Y empezamos a improvisar En el Bronx Empezamos a improvisar Ahí en la calle Él empezó a tirar Y yo empecé a tirar Lo mío Entonces En lo que yo tiraba Acá con Nicky Le di Mis audífonos a Yankee Eso era para el tiempo O sea, no era Él me la daba Y me Y yo empecé Y yo siempre iba a esa área Porque esa era una área Que jangueaba Muchos boricuas Era en el Bronx Este Y ese cabrón Siempre hermano Los dos Los dos Él y No dijiste la palabra Para terminar No dijiste la palabra de Nicky Este dije Versatilidad Pues termino con Yango Flow La hermandad Real G Este Mucha, mucha Tienes muchas Montón brother Family Ok Entonces Para terminar Último reto Y nos fuimos con esto Wisin y Yandel O Sion y Lennox Cabrón Wisin es mi pana Ok No, pero Está hablando de Esto es musical Es que algunas veces Sion y Lennox Y algunas veces Wisin y Yandel Ok, pues vámonos Para primera Te voy a decir ¿Tú sabes cuál es mi canción Favorita de Wisin y Yandel? Tabla 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 Increíble Ni me me imagino Esa pista fue Nelly ¿Verdad? No sé quién hizo la pista Sí, fue Nelly Fue Nelly Hace tiempo yo estaba con Looney Tunes Y Nelly Pero era cuando Nelly estaba Sí, ese de las pistas Que cuando yo oí el snare Yo decía Que lo aprecié Como cuando un hip hop Yo decía Diablo ese snare Que duro se oye Se combinaban en los temas El hip hop con el reggaetón El snare era bien duro Saludo a todos los artistas Shout out A todos los artistas Que siguen mezclando El hip hop con el reggaetón Creo que hace poco Este Creo que fue De la gueto Creo que fue en el tema De la gueto Alcangel Coscullo leñengo ¿Qué fue eso que ibas a decir? Cosculeña Cosculeña Ay mi madre Escucha Porque se me trabó la lengua Escucha Alcangel De la gueto Coscullo leñengo Salieron en el disco De la gueto Hicieron Hicieron esa esencia Del hip hop con el reggaetón So que hay que aplaudirle ¿Verdad? Que por regresar Esa esencia En el 2020 Chino Este podcast Yo creo que Ha sido uno de los podcast Más históricos Que hemos tenido Aquí No ni en la real No 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 Porque es que cada vez Que yo voy Yo me siento como Que es que yo lo hice Bien cabrón No en la real Y a mi que Que los DJs me meten Fuega como chente Y todo el mundo Que Ay yo este Del más cabrón Si porque en todo el lado Que voy Mira esto Definitivamente Esto ha sido Uno de las mejores De las mejores Es que los va con chente Y allí ché Pero con otra No te voy a mencionar Más No no son mi hermano Chente es mi hermano Pero lo que te iba a decir Aquí se puede mensajar Que sea Aquí todos son mi hermano Que a ver si digo Diablo pero en verdad Será verdad O es que están Yo sé para otra gente Normal tú le dices Bueno esta entrevista Ha sido buena Así nada más Tú dices Hablame claro Si fuera otra persona Y no me hubiese He visto mucho Mucho Yo hubiese dicho Mira esto fue Una entrevista durísima Te jodiste ahora cabrón No no Feca 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 Lo hice por complacer a Chino Por el feca 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 Ahora están buscando Por eso me ayudan los views A mí en YouTube Ahora están buscando Todas las entrevistas Ahora todos los chamaquitos De Yarsi Todos los que freestylean De Red Bull Me la van a montar Diablo cabrón No pudiste ser freestyles Mira Yarsi Sí Saludos a toda la escena De los freestyles De los hip hop De los freestyles Todos están bienvenidos aquí Está su casa Así que Chino Gracias por estar aquí Shout out a D-Lab Que está aquí presente Fernan Así que Viene con unas moñitas Chéveres por ahí pronto Gringo Algares Moñas legales Moñas legales Mira como lo digo Mira con la seguridad Que lo digo Moñas Pasen por aquí Los dos pasen por aquí Para que la gente Los conozca rápido Me van a estar llamando Mira Chino ¿Qué es eso de los moños legales? El chino Fernan Fernan Explícale Explícale Lo que son Lo que ustedes traen Fernan No enseñes tu cara Cabrón No Nosotros vamos a tener Una marca De Flores De De CBD Este Esperamos tenerla Pronto En una gasolinera Cerca de ti En un smoke shop Cerca de ti Son de cáñamo No tienen ningún Efecto psicoactivo Pero te ayuda mucho Para la relajación Te ayuda mucho Para otro montón De cosas más Y es mucho mejor Que fumarte un cigarrillo Y es mucho mejor Que fumarte también Un cigarrillo Y pangolitas Eso no sirve Y sintética No fumes sintética De puestos de gasolina Loco 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 Ok Y si se quieren Comunicar Para adquirir Este 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 sistema Mira pues Nos pueden seguir En canastorpr En instagram En canastorpr En facebook Perdón Y también Canastorpr.com Ahí pueden Conseguirlas Desde ya Ya desde la semana Que viene Vamos a estar En todos lados Si Dios quiere Y también La otra bestia Si 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 Por favor Son balos tuyos No te iba a decir Que las dos libras Las dos libras Que voy a regalar Son de esa De la moña legal No es de De esa que no arrebata Es la que yo De la que no tiene Efectos Sigoactivos Que Este Original Crest Que es la marca Este También estamos Diseñando el gráfico Dilo duro Original Crest Original Crest Como te consiguen En instagram Original Crest Exacto No No de S No Una Original Crest Esa la marca Del pana Es de la casa Es de la familia Y es mi hermano Y vamos a tener Una colaboración Pronto Y Mira Mira Enseñale El jacket Enseñale Mira Mira la calidad Son de aquí De Puerto Rico Pero no es la misma Mierda que hace Todo el mundo Por ahí Porque hay un montón De marcas locales Saludos A las marcas locales Que le meten Mi pana Emillo Pícalo A todos De todo lo que Él vende allí A mi hermano Original Crest Yo abro con esta gente Porque hacen cosas Son bien jodones Como yo Y mira la calidad Mira Champion Mira y hablando de auspiciadores También que los muchachos Están aquí Hay otra empresa Hay otra empresa De Puerto Rico Que se llama Apolos Bayandino Que son los que nos suplen Todo lo tecnológico De aquí De pocas Son número de teléfono 787-206-0384 787-206-0384 Apolos Bayandino Si quieren una tablet Si quieren un iPad Si quieren un celular Covers Tú los llamas Y ellos te encuentran Van a un punto medio Y te llevan El sistema que sea Esta gente Está bien puesta Para el problema El número 787-206-0384 Están durísimos Y espérate Chino Que se me queda uno más La silla Que Chinonino Está sentado ahora mismo Y la silla Que estoy yo sentado Mira ahí lo dice ¿Cómo se llama? ¿Qué dice ahí? Fernan Beast Beast Gamers Esta gente Están ubicadas En el Mall of San Juan Y tienen silla Para todos los gamers De Puerto Rico Sí, tienen para ti Sí, claro que sí Así en azul Sí, azulita Tienen diseños también Que pronto vienen Pronto vienen Sí, yo le dije Que tú venías Le mandaron a azulita Para combinarte El número de teléfono Es 787-717-3437 717-3437 De Beast Gamer Esta gente Están durísimas Están ubicados En Mall of San Juan Beast Gamer Así que ustedes saben Si tienen un chamaquito Que le meten Estas son las sillas Para ellos Fernan Original Creed Estas son mi familia Chino ¿Alguna otra palabra Antes de pedirte? Gracias, gracias Mikey Gracias por todo Y gracias A todos los que están Apoyando el disco Disponible en todas En todas las plataformas Digitales Este Pocah quedó Durísimo Mega durísimo Jajajajajaja Jajajaja Jajajajaja Yo no vi esa Miro Míralo Yo